Desde Alboangas, Cesarea, queremos comprometernos un año más con todas esas personas que abandonan su tierra, sus familias y amistades para venir a nuestros países en busca de nuevas oportunidades de vida. Queremos ser para todas estas personas tierra de acogida. Bienvenidas, assalamualikum, ongietorri berrizere emensaudeten guztioi, et alain jarraitzenz gaituzuen hoy. Hoy, 25 de octubre de 2020, nos volvemos a reunir un año más. La Red de Jóvenes de Alboangas cesarea de distintos grupos, orígenes, procedencias para celebrar la diversidad y el trabajo que hemos hecho a lo largo del año. Pero además de celebrar un año más, debemos reclamar que los derechos de todas las personas sean respetados. Especialmente ahora, ya que la crisis del COVID-19 impacta de forma más dura, como suele ser habitual, en las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Horregaitik, errefusiatu eta migratzaiei, arrera duina egitearen aldeko deia egiten dugu. Aien bizitzako erabakirik saienetariko hartuta, dena ustea erabakitzen, baitute urerri aldean aukerak bilatzeko. Gizartearen erantzuna besoa kirekita eta pertsona horien, arrera egiteada. Horregaitik, erabakitzen dugu. Hora, reafirmar nosto compromiso haia las personas migrantes y refugiadas. Un compromiso que se traduce en incorporar en nuestra vida diaria una actitud y unos valores que hagan posible la convivencia, que hagan que la hospitalidad sea una realidad. Seguir ejerciendo, junto a otras personas, una ciudadanía crítica que demande a las autoridades competentes los cambios legislativos necesarios para que esta hospitalidad no se quede en una actitud individual, sino que se convierta en una política pública que no deje por el camino a las personas que ahora están desprotegidas. En concreto, nos sumamos a la campaña de hospitalidad que impulsan las obras jesuitas de todo el Estado, haciendo nuestras las diez demandas que dirigimos a las autoridades vascas, españolas y europeas. Mugak seharkatzen dituzten pertsonen bizitzak salvatsea, eta aien eskubideak defendatzen dituzten pertsonak, eta erakunde humanitarioak babestea. Garantizar el derecho a solicitar asilo en la Unión Europea y proteger a la población asinada en los compamentos de refugiados de la amenaza de la enfermedad de COVID-19. Sartseko eta bertan geratseko bide seguruak eta legezkoak esartsea, eta birkokatseko. Eta birkokatseko bizitzak humanitarioak eskuratseko eta familiak berrelkartseko procesuak sustartsea. Poner fin a prácticas migratorias represivas como la detención, el internamiento y las devoluciones samarias de personas migrantes tanto en territorio como en fronteras terrestres y marítimas. Irizten diren pertsontzako arrera humanitarioako sistemak salvatsea. Baita nazioarteko babesa eskuratzen duten entzako arrera sistemak naiko toki dutela eta gutxieneko dudintasun baldin txabatzuk betetzen direla bermatuz. Adekuar la normativa de asilo al marco europeo e internacional y contar con un reglamento de asilo para desarrollar de manera especifica el procedimiento garantizatzen duten garrantzea juridica de personas solicitantzen duten. Integrasioa sustatzea. Cultura anista zunaren, avera zunaren, ainsat arzen dituen, bine horabide, procesu guisa. Reforzar la ayuda humanitaria destinando el 0,7% de la renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo AOD y el 10% de la AOD a ayuda humanitaria. Bisileku edota lanbaimenak berritzeko eta lortzeko baldintzak eta procedurak malgutzea. Bat bateko irregular tasunari, aurre egiteko eta gizarteratzea eta aukera berdintasunak sustatzeko. Impulsar una cultura de hospitalidad, trabajando con las comunidades locales para favorecer actitudes de acercamiento, convivencia en la diversidad cultural y cultivar sentido de partenencia a una ciudadanía global. Balintza horiek betetzen ez dinen bitartean, aluan gaztesaretik, errealitate horrekin ardura hartzen dugu eta gure espazioak arrera lur bihotzen jarraituko dugu. Asi es, mientras estas condiciones no se cumplan, desde Albuangas de Saria seguiremos comprometiendonos con esta realidad y convirtiendo nuestros espacios en tierra de acogida. Eskerrikasku! Aplausos Gracias por ver el video.